¿Quién morirá? Este invierno, ¿Quién dejará atrás sus sombras? ¿Quién se olvidará de sus latidos? Y ya no habrá más preguntas ¿A quién lloraré en ausencia? ¿Y dónde posaré la última rosa? ¿Y dónde posaré la última rosa? ¿Quién morirá? Este invierno, ¿Quién dejará atrás sus sombras? ¿Quién se olvidará de sus latidos? Y ya no hará más preguntas ¿A quién lloraré en ausencia? ¿Y dónde posaré la última rosa? ¿Y dónde posaré la última rosa?